me ayudó hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo me acompañan dos amigos primero es guille y el otro es santi hola soy amigo de isaac pineda y en este vídeo nos acompañan todos los amigos que es víctor pineda y el otro es santiago en este vídeo vamos a jugar caricaturas ajá que se ponga ahí sentado empecemos todos y en el nombre de animales por ejemplo y ya perdiste nosotros Nosotros dos. Así se va ya. A ver. Están bien. Felicatura. Presenta. Nombres de. Países. Alemania. Francia. Alemania. Francia. México. Chile. Estados Unidos. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua es el ganador. ¡Fui yo! Ahora vamos a jugar el taxi. Yo, yo empiezo. Chihuahua. A ver. Si me lleva a mi concierto. Yo canto canciones infantiles. Por ejemplo, la más conocida. El ratón bateo. ¡Qué increíble! Sí, vas. Vas, tú. ¡Corre! De eso se trata el tercero. Ajá, ajá. El taxi. A mi piña. Y... A su piña. ¡Gobre! ¡Fui yo! ¡Ay! ¡Vamos! Pues sí, concierto. Yo... Eh... Me lleva aquí con mi amor. Es que yo soy mágico. Yo soy mágico y con chero deseos. Y aquí tengo... ¿Sí? Tengo... ¿Es un cantante? No. Estoy... Soy de la India y tengo mi lámpara mágica. Este... Y le concedo muchos deseos. Entonces... ¿Campanita? ¿No? ¡No! 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 Este... Con cero tres deseos. Y si eres mi amor, tú me puedes... Este... Me lleva a mi concierto. Yo soy español, tío. Y he cantado aquí en México en el Auditonio Nacional. ¿Qué? 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 Miguel dije español, tío? No mexicano. ¿Qué? ¿Qué? Y yo he estado aquí en México. Por ejemplo, en el Auditonio Nacional. No... ¿Español, tío? Dale. ¿No? ¿Español, tío? ¿Español, tío? ¿Pero no sé? ¿José Luis? ¡Ajá! ¡Jajajajaja! Bueno, ya. Ahora vamos a hacer carreritas de aquí hasta allá y de regreso. A ver quién gana. ¿Entre Guille? ¿En Guille? ¡No! Entre Guille y yo. Para ver quién gana. Sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Yo gané! ¡Vete a hacer, sigue ahí! Y yo gané. Y Guille perdió. Ay. Ahora, amigos, vamos a girar como troncos. Vamos a dar diez vueltas agachados. y vamos a correr a máxima velocidad hasta acá y el que gane se va a llevar un spinner ¡Vamos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listos! ¡Ya está joven chatla! ¡El ganador soy yo! Si se fijan en el video Santiago hace trampa él nada más da dos vueltas y entonces el ganador del spinner es yo soy yo y hacemos entrega del spinner para que vean que si es real en este ahora vamos a jugar escondis y el que cuenta va a ser Santi a ver Santiago vas a contar del uno al treinta lentas empieza y y y y y y ¿Qué pasa la portería? Me encontraron ¿Por qué cuenta de nuevo? Sí, no se va el chicle pegado, ¿sí o no? Porque no salió Tienes que salir No, pero es que te quedaste aquí A ver, vamos a jugar escondidillas de nuevo Porque no se vale chicle pegado Me cuenta Del 1 al 30 lentas vas a contar Empieza ya Ahora, amigos A mí me toca contar Vas Al 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ¿Listos o no? Allá voy Vamos ¿Cómo están aquí? Vamos Vamos acá arriba Ya te vi, Santi Encontré a Santi Corra A ver 1, 2, 3 Por Santi Vamos Por Guille Siempre 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 dice Todo mismo Y sí Y siempre pasa lo contrario Oye Vito Hola, chicos Se deben encontrar No, no me salió A ver ¿Dónde está? Dónde está Si lo ven, díganme dónde está el condenado Chama. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya lo vi! 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 ¿Dónde está? ¿La ahorita? No. ¿No la ahorita? ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Corre! ¡Pero córrele! ¡Te voy a mirar! ¡Corre! 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 ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres por Guille! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ya te encontré! ¡Ahora va a contar! ¡Guille! ¡Guille! ¡A ver! ¡Va a contar! ¡Va a contar! ¡Del uno! ¡Al quince! ¡Muy lenta! ¡Muy lenta! ¡Muy lenta! Yo le digo hasta qué horas cuenta! ¡A las tres vas a contar! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No, culpa ! ¡Muy lenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Detrás de la puerta ¡Ay! Dice que no ¿Dónde estará? Aquí está Guille ¿Y Santiago? ¿Dónde estará? ¡Tarán! 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 ¿Dónde estará? No le digan nada a Guille ¿Dónde va estar? ¡Vamos! ¡Cállate! 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 Y ahora Los hermanos se pelean ¡Pelea! 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 ¡Cállate! ¡Pelea! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Tacacacacu! ¡Ah! ¡Y el ganador es... ¡Santiago! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yo no! ¡Santiago! ¡Ataca! ¡Santiago! Santiago ataca Y Santiago ataca 1, 2, 3 Y ganó Santiago Fue el rey de la pelea Hasta pudo matar a su motivo Amigos, esto fue Todo por el día De hoy, espero que les haya gustado Y denle Denle más de 10 likes Para la segunda parte Y Nos acabamos De tomar aquí una foto Que va a estar apareciendo En mis redes sociales Bueno Hasta la próxima Y Adiós Y Guille se despide Y Adiós